para la mayoría de asistentes al estadio el campín la larga espera valió la pena más de 50.000 personas cantaban en un gigantesco coro las emblemáticas canciones de la banda rockera a las 11 de la noche terminó lo que para muchos será irrepetible el mejor concierto de sus vidas excelente mis dos hijas y una compañera de mi hija y el hermano como vivió espectacular eso acuérdense que 30 años estuvimos esperando de nuevo excelente el excelente concierto el espectáculo no elegante la verdad es espectacular con su guitarra espectacular no muy bueno muy bueno la verdad le agradezco a mi hijo que me invitó al concierto no la verdad el público adentro como su no muy muy la gente muy muy culta no hubo ningún problema nada espectacular en los rostros de los asistentes la alegría superó de lejos el cansancio y por más de 24 horas padecieron mi mamá toda la vida me habló del concierto que hicieron hace 30 años y pues yo la oportunidad de poderlo ver con ella aparte que pasaron los años han pasado la voz de axel hoy hoy se lució estuvo fuera de todo hoy la dio toda no valió la plata la felicidad reinó a pesar del cansancio casi todas las canciones del repertorio de ellos entonces está súper para el comportamiento de la gente bien aunque pronto mucha gente que no resistió el concierto se desmayaron algunos entonces fue porque duró tres horas siempre cantando axel o qué le puedo decir llevamos estrando estos 30 años que se pudiese organizar el concierto con todos sus integrantes axel slash el movió la voz de axel axel un poco desgastado pero es la fue la sensación o sea en realidad fue la sensación y una vez salieron del concierto a saciar el hambre y luego a casa mañana será la segunda presentación del histórico grupo y Gracias por ver el video.